Mejor que nos... que se vayan a la verga ¡Ya! ¡Ya! ¿Quieren fiesta, sí o no? Pues, tranquilícense, hijos de la mamá puta ¡Tanquilícense! Aprovecho esta oportunidad para disculparme ante todos ustedes Lamento mucho lo sucedido Pedirles a ustedes las disculpas, síganse disculpar Quiero disculparme ante todos ustedes Espero que disculpen Por lo mismo me tomé este momento para disculparme con todos ustedes Les estoy pidiendo mil disculpas Porque si uno no comete ningún error Pues de nada se puede ver cómo y en qué está caminando uno Fatality